Análisis completo de la serie Gitzel de Suzuki, una de las motos más votadas desde el primer video de análisis y no es para menos, siendo una serie de motos que desde su lanzamiento supieron entrar en el mercado con buenas prestaciones y un diseño bonito, aunque para muchos el faro se les hace feo, eso es subjetivo, para mi con que ilumine bien, lo cual cumple es suficiente. Para estas motos se desarrollaron dos motores, 150 centímetros cúbicos y 250 centímetros cúbicos respectivamente, y por cada motor existen tres motos, Gitzel 150 Naked, Gitzel 150 SF e Intruder 150. En su segundo motor, Gitzel 250 Naked, Gitzel 250 SF y V-Strong 250 SX, seis motos en total con dos motores. Suzuki sí que sabe reducir costos, pero sigamos. Esta línea se desarrolló y se fabrica en la India, en la planta Ariana, siendo esta una de las líneas de producción más importantes de la firma japonesa. Sus motores han presentado problemas mínimos, el motor 150 consumía mucho aceite como su versión pasada, pero lo solucionaron en menos de un año. Otro problema que no es precisamente del motor, es tener fallas en la versión carburada, que la vuelve muy complicada de regular y hace que se ahogue o no se pueda encender. Por cierto, en el motor 150, dependiendo del país en el que se venda, esta moto puede venir carburada o con inyección electrónica, con ABS o sin ABS. Fallas en el motor 250, solo sufre una fuga en la tapa de válvulas que se soluciona al cambiar la junta. No existen versiones sin algún aditamiento en esta moto, se vende igual en todos los países. En serio estuve investigando mucho sobre las fallas de esta moto, pero no hay nada relevante. En todo este tiempo ha demostrado ser fiable. Como dato curioso, la tecnología de refrigeración de aceite de los modelos 250 centímetros cúbicos, está basada en una antigua tecnología de MotoGP de Suzuki, cuya finalidad era la reducción de peso en sus prototipos. Podemos asumir que es una buena compra por su calidad de ensamble, fiabilidad, prestaciones y el peso del renombre de la marca. Lo que también vuelve a algunos de los dueños las personas más detestables del mundo. Y más si se compraron, la de colores GP, siendo que Suzuki ya salió de MotoGP. Los simios creen que sus motos son para circuito o piensan que por el diseño Sport Fading va a correr como Hayabusa. Suzuki no sufre tanto de problemas mecánicos, realmente sufre de problemas sociales y de logística. Muchas veces no es recomendable comprarlas de segunda mano porque sus dueños tienen la idea de vender oro y te hacen el favor de venderte su moto correteada a precio de agencia. Porque según ellos Suzuki no se devalúa. Ser una moto buena y con prestaciones decentes parece ser buena idea, pero recuerda que estamos en Latinoamérica. Hay muchos NPCs que solo quieren tus cosas, lo que hace que estas cuatro motos se unan a la lista de las motos más robadas de Colombia, junto con la GN 125 y la DR650. En México también, comparte un lugar junto a cualquier itálica y la Pulsar NS200. Uno de los problemas de Suzuki, al menos en México y en otros países, es la cantidad de repuestos. Ya sea de servicio común como el filtro de aire, alguna pieza plástica del carenado o partes internas del motor, en caso de que algo se te haya roto. En la mayoría de los casos no hay repuestos. Siempre sobre pedido y el tiempo de espera estimado ronda entre el mes y medio a dos meses. Así que procura no romper nada de la moto. Ahora sí, ya dicho todo lo que engloba en estas motos, vamos a ver en dónde se encuentran frente a su competencia directa. Empezamos con la 150 que realmente tiende a competir con motores 160 centímetros cúbicos. Está frente a Hon 160R, FZ 3.0, TNT 150, Invicta 160 y la nueva Pulsar N160. Su posición respecto a sus prestaciones depende del país. Si es la versión carburada sin ABS, está apenas por encima de la Invicta 160 y la Benelli TNT 150. Pero si en tu país venden la de inyección electrónica con ABS, se empareja bien con la Hon 160 y la Pulsar N160. La FZ 3.0 es algo elevada de precio pero cumple, siendo Suzuki una opción equilibrada. Algo que se me hace curioso es que las mejores motos de entre 150 y 160 centímetros cúbicos vienen directamente de marcas indias o son de marcas de otro país pero fabricadas en la India. La globalización ya nos está demostrando que la supremacía y tecnología no vendrá de la mano de la industria japonesa como muchos piensan. En realidad viene de la India pero veremos si se repite la historia en los 250 centímetros cúbicos. Compite con FZ 25 ahora ya con ABS, Dominar 250, Pulsar N250, Twister 250, KTM Duke 250. Siendo de las más costosas no incluiré la NK250 de CFMoto porque hay que ser realistas. Tiene tan poca presencia en la mayoría de países y para casi nadie es una opción a compra a pesar de tener buenas prestaciones. La Gitzer 250 en prestaciones es superior a la Twister 250, en desempeño superior a la FZ 25. La considero mejor que la Dominar 250 pero solo es gusto personal. Tomemos en cuenta que la Dominar es una Sport Touring, técnicamente inferior a la KTM Duke 250. Aunque en fiabilidad KTM no puede decir mucho y su precio es más elevado. Frente a la N250 dándole el beneficio de la duda en fiabilidad y tomando en cuenta su precio considero mejor compra la Pulsar N250. Antes de que llegue el llorón a decir que la Gitzer es mejor moto por tener caja de sexta y tener mayor velocidad punta. Déjame decirte que tienes razón, entiendo tu punto pequeño simio, pero dudo que en calle llegues a utilizar las 6 marchas y mucho menos ir a 152 km por hora todo el tiempo. Incluso en carretera no irás a esa velocidad por más de 10 minutos. Que la N250 sea una moto más equilibrada por su precio no quita que las demás sean buenas. Solo se hace la comparativa para ver quien ofrece más por tu dinero. Lo importante es comprar lo que te haga feliz y hagas lo que te dé la gana. Así que podemos concluir que la Kitzer 250 es una excelente máquina que ha demostrado su nivel y fiabilidad a lo largo del tiempo. Hay motos con prestaciones similares con menor precio y otras motos interesantes pero más gustosas. No te olvides de comentar que moto quieres que analicemos en próximos videos. Bye. Por personas como este youtuber Demier. Latinoamérica seguirá igual de jodida.